Este término me gusta y lo quiero compartir con usted, que es la alfabetización emocional. Explica qué son las emociones, qué son las emociones y para qué sirven y cómo se expresan. Consiste precisamente en enseñar a nosotros mismos, enseñarnos qué son las emociones, cómo podemos manejarlas, en qué momento debemos expresarlas, cuándo debemos analizarlas, porque esto nos va a ayudar, primero que todo, a conocernos mejor a sí mismos. Y esto es fundamental, conocerse mejor a sí mismo. Y segundo, ayudar a conocer mejor a las personas con las que convivimos. Vamos a conectarnos con este psicólogo clínico que me encanta que esté en nuestra casa en Buena Vida, a pesar de la diferencia horaria que tenemos con España, el doctor José Antonio Galeani. ¿Cómo estás? Me encanta tenerte y nuestros amigos televidentes me han dicho que te invite más. Bueno, Marisa, un auténtico placer siempre estar en Buena Vida y a los televidentes que son muy generosos conmigo, sinceramente. Gracias. ¿En qué ciudad estás en este momento? En Sevilla. Pero fíjate, Marisa, y te lo agradezco la pregunta, porque abrimos en Madrid la semana que viene. Y además, ya lo digo en primicia, vamos a crear una plataforma online para toda América, para poder atender a las familias, a las personas, en la mejora de su salud emocional y bienestar mental. Esto te lo adelantaré otro día. Muy bien, pues lo hablaremos porque sé que estás muy enfocado en ayudar al prójimo, tanto tú como tu equipo, que se están expandiendo en diferentes ciudades en España y que tienen la posibilidad, las personas aquí en Estados Unidos, de poder consultarte vía online, que eso lo aprendimos con la pandemia, ¿verdad? Cómo podemos ayudar a personas que no tienen que ser presenciales en la misma ciudad. Ahora, cuando tú te refieres a alfabetización emocional, ¿qué quiere decir, Galeani? Pues mira, el verbo alfabetizar es formar, enseñar, instruir a las personas, y en este caso emocional, sobre el manejo de sus emociones. Este término, Marisa, ya lo empleó Daniel Goleman en su libro Inteligencia emocional allá por el año 1995. Así que no quiero atribuirme nada que evidentemente no me corresponda, pero sí ponerlo en valor, sí visibilizarlo, sí ponerlo en primera línea. Así que alfabetización emocional no es más que aprender una autogestión de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros estados de ánimo y, consecuentemente, de nuestras conductas. Ahora, básicamente yo me doy cuenta que a los seres humanos les cuesta un poco analizar sus propias emociones. Claro, date cuenta que lo más difícil, siempre lo más difícil, en cualquier proceso terapéutico, es la toma de conciencia de nuestra inconsciencia. Es decir, es aprender a observar al pensador que todos llevamos dentro. Todos tenemos dentro un pensador, Marisa, que es ese diálogo interior, esa voz que nos está constantemente hablando. Y para eso tenemos que tomar conciencia, tomar perspectiva, tomar distancia. Y en eso justamente consiste el proceso terapéutico. Casi siempre esta labor en muchas ocasiones la hace nuestro mejor amigo, nuestra pareja, porque no nuestros hijos si son mayores, nuestros padres. Pero en este caso la idea es dotarnos de la autogestión, para así aprender a ser autosuficiente e independiente en nuestra gestión del día a día. Qué bueno que dices esto, porque hay muchas personas, y yo estoy segura que en la audiencia, muchísimos se van a sentir identificados. Esa voz interior que nos está a nosotros indicando, enseñándonos más de uno mismo, porque no terminamos de aprender nunca de nosotros mismos, aunque no lo creamos, es así. Pero hay muchas personas que se pasan la vida buscando entretenimientos hacia afuera, para no ir aquí adentro y empezar a entender qué está pasando aquí y aquí. No lo quieren ver, no lo quieren entender, no quieren escuchar, no quieren tomarse tiempo para eso. Y entonces se entretienen en todo lo que haya de aquí hacia afuera. Bien sea en relaciones constantes, sin hacer un alto y detenerme a ver qué está pasando en mi vida, en tener dos y tres trabajos a la vez, en estar siempre entretenidos en actividades, porque muchos dicen, tengo que entretenerme para no pensar. Y las adicciones, Marisa, el tema fundamental que vais a tratar ahora. No olvidemos nunca que una persona genera una adicción para modificar la vivencia que tiene de sí mismo y del mundo que le rodea. Y esa modificación de la vivencia, a veces no queremos hacerla de forma, por decirlo así, artesanal. Es decir, introspeccionando, mirando nuestro interior. Sino que nos dedicamos a cambiar de pareja, a cambiar de trabajo, a coger más trabajo, o a generar cualquier tipo de adicción con o sin sustancias, videojuego, ludopatía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los distractores de nuestro día a día son un elemento contrario a esa necesaria introspección y toma de conciencia que es la base de cualquier proceso terapéutico y de cualquier crecimiento personal, Marisa. Galeani, ¿cuál es? Y con esto quiero darte las gracias por acompañarnos y hacer tiempo en tu oficina, que tenemos seis horas de diferencia con España y Sevilla. ¿Cuál es la emoción que tú consideras que al ser humano le cuesta más verse de sí mismo? El miedo, sin ninguna duda, Marisa, el miedo es la emoción básica que subyace a la gran mayoría de los problemas que tienen las personas. El miedo, cuando nos proyectamos hacia ese futuro inmediato, hacia ese mañana, y si nos fijamos en el pasado, la culpa. La culpa, si miramos a nuestro pasado, y el miedo, si miramos a nuestro futuro, son las dejo emociones, los dos sentimientos, los dos estados básicos que provocan una mayor psicopatología, psicopensamiento... ¿Cómo se resuelve? Viviendo el presente, Marisa. No hay otra cosa. Enfocándonos siempre en el momento presente. Date cuenta que es muy importante que todo lo que hagamos en nuestro día a día tiene que llevar pasión, motivación, ganas, deseos. La vida tiene dos caras. Una, si aquí hay miedo, no hay pasión que está debajo. Y si aquí hay pasión, no hay miedo porque está por debajo. Así que se resuelve viviendo el momento presente y sabiendo que el único instante que debemos vivir es el ahora, Marisa. Qué lindo que cierra así nuestra conversación, nuestra charla. Gracias, doctor José Antonio Galeani, por estar con nosotros desde Sevilla. Me encanta que tomes un ratico para contagiarnos de tu sabiduría y de tu energía, que además yo recibo ese mismo beneficio que los televidentes. Que Dios te siga bendiciendo. Nos vemos pronto.